Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal de ayuda humanitaria. Muchos de ustedes nos han dejado en los comentarios que qué pasó con el programa de viviendas gratis, que si todavía siguen entregando viviendas gratis, que qué pueden hacer. Pues es muy sencillo, les voy a responder estas dos preguntas que son las que normalmente ustedes nos dejan en los comentarios. Para inscribirse, para obtener más información, consultar próximos proyectos, ustedes deben de comunicarse a Prosperidad Social o directamente a la oficina más cercana de la unidad para las víctimas. Ya les expliqué en paradesplazados.com, ahí van a encontrar todas las oficinas de la unidad de víctimas a nivel nacional. Ustedes ahí van a encontrar la más cercana, se dirigen a ellos, ustedes dicen que necesitan participar en un proyecto de estos. Básicamente es esperar a que realicen un proyecto cerca a donde usted esté viviendo. O si por el contrario quiere hacer como yo lo hice, que fue trasladarnos de ciudad para ser beneficiarios de este proyecto, también lo puede hacer. Y ahora, muchos de ustedes también nos han preguntado si todavía siguen entregando, qué pasó. Esas preguntas se las voy a responder a continuación con estos dos tweets que ayer nos dejó el Ministerio de Vivienda y la Unidad para las Víctimas. Este es el primer tweet que nos deja el Ministerio de Vivienda y nos dice 168 familias de Ciénaga de Oro en Córdoba recibieron viviendas gratis. Los hogares beneficiarios víctimas del conflicto armado ahora son propietarios en la urbanización Villa Sultana. Como ustedes pueden ver acá abajo la fecha dice 24 de julio del año 2022. Así que el programa de viviendas gratis todavía siguen entregando. Este es otro tweet que nos deja el Ministerio de Vivienda, como ustedes pueden ver la fecha, 21 de julio del año 2022. Y nos dice lo siguiente, noticia, es un motivo de alegría para nosotros como gobierno nacional entregar estas viviendas. Porque con ello estamos transformando la calidad de vida de 48 familias en condiciones especiales. Esto lo dice la Ministra de Vivienda Susana Correa. Y nos deja un enlace para ver la noticia completa. Cuando hacemos clic en el enlace nos dice lo siguiente, en Chaguaní 48 familias desplazadas y vulnerables se beneficiaron con viviendas gratuitas. Y nos dejan toda la noticia para los que quieran conocer mayor información. Como pueden ver, Chaguaní queda en Cundinamarca. Fue el 21 de julio del año 2022 que sacaron la noticia. Y aquí encuentran mayor información acerca de estas viviendas que entregaron. Bueno amigo, espero que después de estas dos noticias les haya quedado claro que el programa de viviendas gratuitas todavía existe. Lo único que debemos hacer nosotros es llamar, consultar, insistir, molestar. Esto es un proyecto que no es de hoy para mañana, que el otro año nos van a entregar la vivienda, no. Es un programa que si contamos con suerte nos la van a entregar rápido. Pero si no, estamos inscritos, estamos participando, podemos acceder a otros beneficios. Lo importante es que usted mantenga siempre sus datos actualizados, haga reclamar sus derechos. Y en fin amigos, lo mismo que siempre se los he dicho. No siendo más, me despido. Espero les haya gustado el video. Hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad.